Jane Morgan. Los chilenos antes hablaban de sexo en un tono de broma y hoy lo hacen honestamente. Bienvenida no solo a nuestro programa, sino a nuestro canal, querida Jane. Muchas gracias. Porque desde ahora tienes programa propio. Exacto, ¿no? Y hablando de la sexualidad en la televisión abierta, qué mejor. Absolutamente. Conversar es un placer todos los sábados a las 22 horas. ¿Qué se siente ya estar a porta del estreno? Muy emocionada, pero muy feliz de que vamos a poder hacer educación sexual a muchas personas que nunca lo han tenido. De hecho, eso es un poco nuestro lema. No queremos debatir, queremos educar. Entonces, al final el programa está lleno de información y queremos compartirlo. Estoy como ansiosa. Y me gusta mucho el foco que le diste al tono del programa. Porque es verdad, de sexualidad muchísimo se ha hablado de sexo y en general somos buenos para la tallita, para la tallita escondida, para el doble sentido, para la cosa picarona. Pero aquí va a haber educación sexual, pero así de pura y dura. Exacto. Cuéntanos un poco respecto de aquello, la vuelta que le dieron al programa. Lo encuentro chorísimo. Muy, muy bueno. Sí. Bueno, se trata de dar datos muy actualizados. O sea, lo que queremos, más que todo, es que la gente tiene los datos y la información de sexualidad que está pasando hoy. Porque mucha gente quedan con lo que escucharon o lo que sus papás le dijeron que hace 30 años. Entonces, la sexualidad está muy dinámica. O sea, este ámbito que yo llevo 15 años trabajando en este ámbito de la sexualidad está siempre en desarrollo. Estamos, imagínate, hace pocos años se descubrió el clítoris, digamos. O sea, estamos diciendo, y eso todavía está en desarrollo. Estamos aprendiendo de una parte de nuestro cuerpo. O sea, que, imagínate que hoy en día, en los 2000, entonces estamos muy actualizados y muy enfocados en enseñar. Vas a estar acompañada de un equipo de panelistas, médicos, matronas, no sé, especialistas en la materia, psicólogos, psicólogas. Cuéntanos un poco del equipo. Todos ellos. O sea, todos ellos. O sea, tenemos sexóloga de cabecera, la Natalia Guerrero. Bien. Y siempre estamos complementando con, como dices tú, depende del tema, vamos a tener en algún futuro, urólogos, ginecólogos, matronas y matrones. Hay matrones. Hay matrones, ¿verdad? ¿Verdad? Y, obviamente, psicólogos. Entonces, yo estoy aquí para liderar un poco la conversación, pero realmente los expertos son los que entregan el contenido. Qué bien. Ahora, hay cosas que me llaman la atención dentro de la declaración que haces, que es el titular precisamente del día de hoy de las últimas noticias, que dicen, los chilenos antes hablaban del sexo en un tono de broma y hoy lo hacen honestamente. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto lo hablamos ahora de manera honesta, sin pudores, sin tapujos? Sí, yo digo que es radical. Radical el cambio que yo he visto en los últimos años en los chilenos. Entonces, la gente es tan ávida de información. Quieren pasarlo bien. Quieren mejorar sus vidas sexuales. Entonces, quieren saber. Entonces, es el momento para este programa porque todos sus dudas van a quedar tranquilos. Van a aprender nuevas cosas y van a poder después, ojalá, o conversar con su familia o conversar con su pareja y tener momentos nuevos, nuevas experiencias. O sea, esperamos que el programa sea un punto de pie para como después que lo practiquen en casa. Y qué notable cómo ha cambiado el país. Lo conversábamos recién. Este programa se estrena un sábado santo. Hace 40 años habría que hablar en Chile con un programa de sexualidad, estrenado en fin de semana santo. Exacto. Y hoy día no es polémica eso. De hecho, se sale hasta en las últimas noticias. Se sale en el diario, se conversa libremente. ¿Estamos más abiertos los chilenos? Totalmente. Mira, te doy un ejemplo de mi negocio. Antes la gente entraba en mi tienda, Happy Jane. De juguetes para adultos, con lentes oscuros, con un gorro, así como. Y hoy día, no es broma, todos los días entran grupos de amigos, grupos de compañeros de trabajo, por ejemplo, agarran un producto, lo sacan en una foto y suben a sus redes sociales sin ningún pudor. O sea, ese es un cambio radical. Más libre de mente. Sí, totalmente. A propósito, ¿está auspiciando el programa usted? Además. Además, muy bien. Pero, pero, pero para que, realmente, ¿por qué? Porque mucha gente ha preguntado eso. Este programa no tiene nada que ver con juguetes y es como se separan los dos mundos. O sea, se llama Conversar es un placer con Jane Morgan y al final yo estoy en mi rol de Jane Morgan. A veces saco el gorro de Happy Jane, lo dejo al lado y me enfoco en la educación, no en mi aspecto más comercial y de los juguetes. Me encanta, muy bien. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Que todavía no se va, pero sí, ya llevamos harto tiempo, respecto a la sexualidad de los chilenos. El sexo y la sexualidad se puso de moda. ¿Cómo? Sí, absolutamente. Porque era, o la gente tenían muy mal sexo o poco sexo o quedaban separados de sus parejas, entonces estaban como una abstinencia, pero todos les afectaba la sexualidad de alguna manera, entonces la gente empezaba a hablarlo mucho más. Querían como poner empeño, tenían tiempo para poner empeño. Era como ahora estoy en la casa mucho más, veo mi pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces la gente buscaba esas respuestas, las ventas de los juguetes subieran, las conversaciones en redes sociales en torno a la sexualidad subieran un montón. Entonces la gente quería la información porque quería, o sea, era importante en su vida. O sea, se dieron cuenta que la sexualidad es importante, no es algo pasajero o algo frívola. Sin embargo, es parte, de hecho, se instaló la idea que es parte de la salud y la salud sexual es salud. Es fundamental. Y además eso, esa naturalidad con la que se puede educar respecto del sexo, nos hace también enfrentar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, con mayor normalidad respecto del tema. ¿A qué edad, por ejemplo, es bueno empezar a hablar de sexualidad con nuestros hijos? O sea, ¿cuántas veces muchos de nosotros o de nuestros compañeros escucharon la primera vez la palabra sexo a los 15, 16 años? O sea, ¿te ocurrió dejar embarazada a la compañera de colegio? Y eso era el enfoque total. Y ese era el enfoque, prevenir el embarazo adolescente. Cuando el sexo es muchísimo más que aquello. Pero la educación sexual es también de toda la vida, no es solamente la conversación que uno tiene cuando habla de la palabra sexo o de los genitales. Es la actitud que está en la casa en todas las edades. Por ejemplo, desde muy chico, sí, se nota que tú, cuando hay un beso en la tele y cambias el canal. Esa es, manda un señal y esa es educación sexual. Entonces, la educación sexual sería si sale un beso en la tele y preguntas, ¿cómo te parece eso? Tú sabes que es un beso, esa es educación sexual. Obviamente, hablando al nivel que el niño tiene en ese momento. Y además, otra cosa que recomiendo a los expertos es siempre contestar inmediatamente las consultas de los niños sobre el sexo. Porque cuando uno se pone nervioso, dice, ah, después te cuento y vuelves tres días después con un discurso. Ya es tarde, ya pasó el momento, no lo van a recibir tal y van a decir, oh, era algo que no... Déjame conversarlo con tu mamá y te cuento. Exacto. Pero pasa, yo lo he conversado con mi amiga y de repente uno va en el auto con los niños en la mañana a dejar los colegios y uno pregunta, mamá, ¿qué? Y uno queda como, oh, pero por eso, esa es educación sexual. Sí, pero en ese minuto lo queda como, oh, sí. Pero ahí uno tiene que poner cara de póker y decir, mira, lo que pasa y como... Una muy buena estrategia es decir, ¿qué buena pregunta? ¿Para ti qué es? ¿O qué piensas tú? Ah, tirales la pelota de vuelta. Sí, porque ¿para qué vas a contestar algo muy elaborado si realmente ellos están preguntando algo muy simple? Exactamente. Y te va a servir para saber en qué nivel estamos. Sí, exacto. Quizás saben más que uno. Eso es, eso es. Te voy a ir a espantar para la casa después. Sí, sí, así es. Hay que naturalizar la conversación, hay que relajarse en torno a eso. No, hay que relajarse y también hay que educar en el sexo y en la sexualidad a nuestros hijos. O sea, nosotros, por lo menos yo vengo de una generación en que la vejita, la vejita polinizaba, o sea, iba a la flor a la polinizar. O sea, una cosa absurda. Uno aprendía por los amigos cuando iba creciendo. Sí. Bueno, yo igual también vivía harto tiempo en el campo, entonces, claro, era como... Y yo era la menor de siete, o sea, créeme que... Ah, sí. La veja trabajadora de tu papá. La veja trabajó en mi casa. La veja polinizó. Sí. Pero, ¿cómo ha cambiado eso ahora? Porque además, los niños están súper conectados, súper conectados con la televisión, con el internet, con los celulares, con la tablet, con el computador. Entonces, tienen una cantidad de información que nosotros no teníamos. Pero muchas veces, por eso, este programa es tan importante, el contenido que vamos a entregar en un formato muy cercano, sin vergüenza, digamos. Es muy diferente de eso lo que dices, el bombardeo, que muchas veces puede venir del porno, o puede venir del amigo, o no sé cuánto. Y eso no es necesariamente las respuestas correctas. Entonces, como, al final, que hay un espacio en la televisión con investigación atrás, con todo un equipo, que un gran equipo que está trabajando en esto, que va a ser muy actualizado y muy real la información. Qué bueno, porque a veces uno cree que sabe, o sabe cómo responder, o qué es lo que tiene que responder, pero de repente te faltan las herramientas para saber cómo abrir la conversación. En qué momento terminar la conversación, hasta dónde entregar información a tus hijos, etcétera, etcétera. Y digamos, como tú me preguntaste, ¿qué tan rápido o qué tanto ha cambiado la sexualidad en Chile? Ha cambiado muy rápido. Por lo tanto, uno queda confundido con los temas. ¿Cuál es la diferencia entre identidad de género y expresión de género? Por ejemplo, como, uno no sabe esto así de la nada. O sea, se escucha términos saliendo ahora, y nadie le está enseñando qué significa realmente. Entonces, uno queda colgado con la novedad, porque está avanzando muy rápido. De verdad, las nuevas generaciones nos van pillando rápido. Sí. Uno queda... O nos pasa. Uno queda pillado. Nos pasa. ¿Ah? Nos pasa. Nos pasa. Sí, claro. Nos pasa. Te llevan por delante y uno sabe bien hasta qué punto. Yo, yo, hay algunos hitos que de pronto marcan al país, ¿cierto? En Chile, por ejemplo, situaciones que han marcado, lo de Spencer Tunick. Sí. ¿Tú estabas en Chile ya para ese momento? Estaba en Chile y no estuve. Año 2002. Sí, porque ese era como antes de las redes sociales y todo, como no supe hasta después qué pasó. Claro. Entonces, pero fue tremendo. Miles de chilenos, tempranísimo, tempranísimo, seis de la mañana apuntaba a Juli. Seis de la mañana. Empezaron a llegar como a las cinco y media. Para una fotografía de este famoso fotógrafo que venía a Chile a retratarnos desnudos. Y tú decías, chilenos, somos un país tan pacato, tan pa'entro. Había gente dispuesta. Es que fue una liberación. Fue una, fue una, fue una, fue una, fue una liberación. Fue una liberación, claro. Pero no existo. Happy Jane existe gracias a esa misma observación. Pasó Spencer Tunick, pasó varias cosas en el país. Baby bump, puede ser. Sí, pero esa como era más sensacionalista. Claro. Pero yo digo, hasta un ejemplo, siempre este ejemplo, yo creo que incluso quizás la Michelle Bachelet ha escuchado esto que yo he dicho alguna vez, digo, gracias a ella, está Happy Jane, porque digo, ¿cómo que un país que dice que es conservador y pacato tiene una mujer agnóstica, divorciada como presidente? Digo, hay un doble discurso pasando y yo dije, hay espacio para estos juguetes, aunque no lo van a admitir, yo creo que lo quieren igual. Entonces, allá dije, allá se metió el tema de la sexualidad. Sí, parece que los chilenos tenemos una cosa de lo que creemos que somos o decimos que somos y lo que realmente somos. Pero eso es lo que yo dije en Lund, que creo que esos mundos están juntando. Yo creo que los chilenos son cada vez más honestos con su interés en el sexo. No hay nada, o sea, porque antes no querían admitir, porque todos tenían sexo tres veces a la semana, perfecto, no sé cuánto. Lo que pasa es que había culpa, mucha culpa de una educación cristiana que, claro, muchas veces te encausa en la culpa, en la vergüenza, en todos los hombres son secos, todos, todos los días. Y todos tienen ganas siempre. Y todos tienen, y las mujeres también. Y no es la realidad, si finalmente uno pasa por periodo y es un ciclo. Y eso me parece muy interesante, de repente, de sacar ciertos mitos respecto a la educación sexual y a la sexualidad. Obvio, y hoy en día uno tiene que abrir a todas las diversidades sexuales. O sea, de hecho, en el programa hablamos de las personas. O sea, hablamos de las personas. Me encanta. El sexo de las personas y eso puede ser, o sea, hay tantas sexualidades que hay personas. Entonces, como no queremos generalizar en ningún sentido, y eso es muy importante para que todos sientan incluidos, e incluso lo que, o sea, yo creo que todos van a sentir muy incluidos en la conversación, en conversar es un placer. Buenísimo. Jane Morgan, este sábado, ¿sí? Sí. Este sábado, a las 10 de la noche, nos espera con Conversar es un placer. Aquí, un adelanto. Conversemos de sexo y sexualidad. Con Jane Morgan. Juntémonos, porque conversar es un placer. Estreno, sábado 22 horas. Toda la suerte del mundo. Invita tú a nuestro público a que este sábado vean entonces, conversar es un placer. Sí, eso. Invita a los tupos. ¿Cómo? Invita a la gente que lo vean. ¡Ah, feliz! O sea, le esperamos este sábado a las 22 horas para conversar con tranquilidad, con honestidad, de una manera muy cercana. Seguro que lo van a aprender, lo van a compartir el día siguiente con todos los amigos o la mismo noche en nuestras redes sociales con el hashtag placer por la red y también conversar. Es un placer en Instagram, por ejemplo. Búscanos y vamos a estar conversando. Eso, excelente. La invitación está hecha ya en todas las redes. Gracias. Vamos a estar, por supuesto, analizando todo lo que suceda este sábado. Muchísimas gracias. Lo vamos a ver. Compromiso. Nos vemos. Panorama con la jefa en la casa. ¡Eh! ¡Eh!